Muy buenos días amigos, bienvenidos a NutriNatura, su programa de salud natural, el día de hoy. Amigos, hoy tenemos un programa distinto, un tema siempre de salud, pero completamente distinto, pero tan importante como el anterior, que fueron los huesos. Hoy vamos a empezar a hablar de nuestros músculos, importantes para el movimiento, el desplazamiento, la protección, el calentamiento del cuerpo hasta su temperatura regular y muchas otras funciones que los músculos, si no lo sabía, hoy se va a enterar y cómo, sobre todo cómo mantener los músculos saludables. Los músculos también se pueden enfermar. Prácticamente todas nuestras estructuras son factibles de recibir impactos negativos y de generar estrés hasta el punto de enfermarse. Los músculos no son la excepción. Aquellas personas que quieren desarrollar mejor su musculatura, también vamos a dar algunos tips nutricionales. Usted se va a dar cuenta qué importante son las proteínas para el mantenimiento de los músculos en este programa. Amigos, este es el tema de hoy, empezando con los músculos y también, por qué no decirlo, qué productos naturales van a mantener mi musculatura saludable. Antes de empezar nuestro programa, siempre decirles que este NutriNatura, su programa de salud natural, no es un programa médico, no está hecho por médicos, ni debe ser usado como una guía médica. Los productos naturales no reemplazan los medicamentos del doctor. Para cualquier condición en la cual su salud se ve afectada, usted debe acudir inmediatamente al médico para un diagnóstico y tratamiento. Los productos naturales pueden ayudar al tratamiento médico. Los productos naturales pueden ayudar al mantenimiento. Cuando ya se ha reconocido algún problema, pueden ayudar al mantenimiento de su cuerpo y también, por qué no decirlo, a la reparación, si es que tomamos un tiempo óptimo y medidas adecuadas. NutriNatura, su programa de salud natural, es patrocinado por Dibari. Cualquiera de los productos naturales que aquí se citen, usted los puede encontrar en Dibari, en San Ignacio Cayo, en Belmopan, en Orenjuac, en Ciudad de Belice y en San Pedro. Sí, en San Pedro Cayo Ambergris, usted tiene la tienda Dibari en Pescador Drive. Un saludo especial a todos los amigos de San Pedro, que escuchan a través del YouTube nuestros programas y también nos escriben y nos llaman. Si usted, algún producto, le llamó la atención en ese momento, quiere llamar, hágalo al 601-9534. No se preocupe del programa. El programa es una grabación de este servidor, José Escalante. En ese momento yo estoy atento a cualquiera de sus llamadas. 601-9534. Un mensaje de texto, una llamada, llamada telefónica, una llamada de WhatsApp o también correo de voz de WhatsApp o mensaje de texto WhatsApp a este mismo número. 601-9534. Usted puede colocar en sus contactos Nutrinatura 601-9534. Quiero enviar un agradecimiento especial a todos nuestros amigos que nos acompañan todos los días a través del programa con sus llamadas y vienen y compran productos Nutrinatura. Muchísimas gracias a ustedes por esa preferencia, también por mantener sus tratamientos vigentes. Es muy importante que usted le dé importancia a su tratamiento una vez que ya lo ha comprado. Sígalo, continúelo y hagamos los cambios necesarios para poco a poco recuperar su salud. Con nuestros productos naturales y con su perseverancia y disciplina podemos lograr cosas maravillosas con su salud si es que usted la ha perdido. 601-9534. Empezamos así nuestro programa anunciando otra vez nuestro teléfono y direcciones para ustedes. Usted puede marcar en este momento el 601-9534. Teléfono privado de Nutrinatura 601-9534. Usted puede hacer un mensaje de texto a este teléfono. Puede hacer una llamada. Puede hacer también una llamada de WhatsApp o mensaje o correo de voz. También tenemos el servicio por Messenger una vez que usted le dé me gusta a la página Facebook de Nutrinatura. Contáctese con nosotros para cualquier duda o pregunta, cualquier tratamiento o producto natural que usted haya escuchado o que usted quiera clarificar. Aquí en Nutrinatura lo vamos a atender. 601-9534. Nutrinatura. Los profesionales de la salud natural. Usted puede encontrar Nutrinatura en cada uno de los locales de Dibari en todo el país. En San Ignacio Cayo usted puede encontrar Nutrinatura en Dibari de San Ignacio que está en Burns Avenue. En Belmopan usted puede encontrar Nutrinatura en Dibari de Cardinal Avenue, Belmopan. En Orinjuac usted puede encontrar Nutrinatura en Dibari de Orinjuac que se encuentra en Park Street. Y en Ciudad de Belice usted puede encontrar Nutrinatura en el edificio Dibari Albert Street al lado de Danton Plaza. Nutrinatura. Los profesionales de la salud natural. Prácticamente todos los animales, al menos los vertebrados, tienen músculos y ustedes de repente se van a asustar o se van a escandalizar. Es parte de nuestra naturaleza. Dentro de nuestros alimentos, cuando usted come un poco de carne, esa carne que está comiendo es el músculo del animal, bueno, pues que ha sido sacrificado para ser vendido como alimento. Sea el pollo, sea la re, sea carne de monte, sea el coche, ¿no? La carne de coche. Esa carne que usted ve en su plato es el músculo del animal, ¿sí? Por eso le conocemos músculo como carne. Ya vamos a ver de dónde viene esa palabra músculo. ¿Por qué se le dice así a la carne de los animales? Los hombres también tenemos músculos. Y estos músculos, porque son varios, de diferentes tamaños y formas, tienen la capacidad de generar movimiento al contraerse y relajarse. Los músculos se contraen y después se relajan. El tejido que forma el músculo se llama tejido muscular y está formado por células especializadas. Cada célula de cada fibra de cada músculo se le llama miocito. Miocito tiene la propiedad, cada una de ellas, cada miocito, cada celulita, tiene la propiedad de aumentar o disminuir su longitud cuando son estimuladas por impulsos eléctricos procedentes del sistema nervioso. Ahora, todas ellas actúan en un impulso único, en conjunto, de tal manera que producen un efecto de movimiento apreciable. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, mi amigo Don Cosme. Siempre, ¿no? Don Cosme ya me dijo, usted, cualquier ejemplo de Nutrinatura, usted puede tomar mi nombre. No se preocupe. Entonces, gracias, Don Cosme. Don Cosme es constructor, ¿sí? Trabaja en una construcción. Ya por muchos años ha sido constructor. Y obviamente ya está habituado a los rigores del trabajo. A la fuerza, ¿no? Fuerza muscular y todo. Ustedes saben que los constructores, un saludo a mis amigos constructores de Belice. Entonces, ellos manejan una fuerza física apreciable por la calidad del trabajo que hacen. Entonces, Don Cosme inmediatamente se pone a trabajar. Pero en ese momento, alguien le da una alarma. Le dice, ¡cuidado, Cosme! Don Cosme rápidamente alza los brazos y se cubre la cabeza. Ese impulso que su sistema nervioso comanda y que los músculos obedecen de levantar los brazos y cubrirse la cabeza inmediatamente. Por eso hay que llevar casco, Don Cosme, ¿ah? No se olvide de usar el casco. Y cubrirse la cabeza como protección. Es todo un paquete de músculos. Todo un grupo de músculos que han actuado en virtud del sistema nervioso, del cual nosotros ya tuvimos sendos programas. Nuestros músculos están ahí para protegernos. Forman como un colchón, como una capa, que también cubre nuestros órganos internos. Cubre nuestros huesos. Es más, huesos y músculos trabajan juntos. Y nos protegen. Ese movimiento rápido de protección, de alzar los brazos y cubrirse la cabeza, cuando alguien lanza una alarma, cuando alguien lanza una señal, es porque algo va a caer de arriba. Los constructores saben que de arriba pueden caer cosas. Bloques, pueden caer sacos de tierra, pueden caer herramientas, ¿no? Que de por sí son pesadas porque son de metal. Don Cosme no sabe qué va a caer ni siquiera visto. Él simplemente a la alarma se cubre la cabeza. Igual, vamos a decir, por ejemplo, a mis amigos llanteros, aquellos que reparan las llantas, que es un excelente trabajo también aquí en Belice. Nos salvan de muchos apuros cuando las llantas, las gomas, están ponchadas, ¿no? El flat tire que le dicen. Cuando, por ejemplo, un llantero está trabajando y por atrás explota una llanta por la presión, este muchacho o este joven lo que va a hacer es ¡pah! inmediatamente saltar. Sus músculos han actuado tan rápidamente gracias a su sistema nervioso que le ha avisado que hay un peligro con ese sonido tan fuerte que inmediatamente suena esa llanta que está llena de aire y ha reventado y él da un salto, un brinco. Y a veces grande, ¿no? Que todo el mundo se ríe. Esa es una manera de trabajar de los músculos al igual que como Don Cosme. Puede trabajar voluntariamente. Don Cosme simplemente le alzó los brazos y se cubrió la cabeza. O pueden trabajar involuntariamente. El muchacho no vio el peligro, ni siquiera lo pensó. Él escuchó el sonido, el ruido y sus músculos se contrajeron y le hicieron dar un tremendo brinco, un tremendo salto para alejarse de donde estaba ese ruido. Entonces nuestro cuerpo trabaja de esa manera gracias a nuestros músculos. Ahora, hay diferentes tipos de músculos. Aquellos que uno puede comandar, como en el ejemplo de Don Cosme, o aquellos que involuntariamente trabajan o se mueven. En este caso, el muchacho, el llantero, tuvo un acto reflejo. Los músculos pueden trabajar también de esa manera. Ahora, ¿dónde más hay músculos? Usted se va a asombrar cuando le cuente que hay músculos en muchas partes del cuerpo que usted ni se imaginaba. Nuestro propio corazón es un músculo. Y nuestro músculo trabaja, ese músculo especialmente, trabaja constantemente, sin parar. Porque, con todo respeto, si ese músculo, que es el corazón, se para, simplemente una persona deja de existir. En el siguiente bloque, funciones de nuestros músculos. ¿Para qué nos sirve tanto músculo? ¿Para qué? Para lucir bien, para estar marcaditos, el six-pack, las buenas piernas. No solamente eso, ¿sí? Los músculos nos dan un aspecto anatómico apreciable. Pero todas las personas, gorditos, delgados, altos, bajos, todos tenemos músculos. Hasta el más delgadito, hasta la persona que se le notan los huesitos, tienen músculos. En el siguiente bloque. Muy buenos días, les habla su amigo naturista, José Escalante, para invitarlos cordialmente este fin de semana, sábado, y reunirnos para hablar de su salud y las opciones que tiene usted y su familia con nuestros productos naturales. La conversación es completamente gratuita y nos reuniremos en Dibari de Orange World, que está en Park Street. Para más preguntas sobre esto o de salud natural, usted puede marcar nuestra línea privada, el 601-9534, y hacer llamada o mensaje de texto, así como usar WhatsApp. Somos NutriNatura, los profesionales de la salud natural. Maca es antioxidante, energético y revitalizante. Posee propiedades antiestrés y antidepresivas, reduce los dolores y fatiga propio del trabajo fuerte. Maca reduce los síntomas de la menopausia y andropausia, incrementa la energía cerebral y mejora las funciones mentales, como la memoria y concentración. Maca extiende su vitalidad día a día y mejora su performance física. Maca de NutriNatura está en Dibari, San Ignacio Cayo, Burns Avenue, Belmoban, Cardinal Avenue, Orange Walk, Park Street, y Ciudad de Belice, Albert Street, al lado de Danton Plaza. Llámenos al 601-9534-NUTRINATURA. Profesionales en salud natural. Una persona me preguntó una vez, oiga, naturista, ¿qué ejemplo me puede poner para yo entender los músculos? Bueno, vamos a pensar en un barco, o sí, como los que van para San Pedro, ¿no es cierto? Pero no en los ferries que tienen motor, sino en los barcos de vela. Ha visto usted esos barcos que tienen unas grandes mantas, ¿no? Antiguamente se usaban bastante, pero ya con la aparición del motor, se viaja más rápido con barcos de motor. Pero este barco de vela todavía existe, ¿no? Se les llama veleros, porque tienen velas. Y esas grandes mantas, ¿ya? Están sujetas por unas cuerdas, y estas cuerdas los sujetan a unos troncos, que se llama arboladura. Obviamente hay veleros pequeños, hay veleros muchísimo más grandes, ¿no? Son incluso barcos bastante caros, necesitan un gran mantenimiento. Entonces, si nosotros vemos que para moverse más rápido, se tienen que desplegar todas las mantas, ¿ok? Todas las velas se tienen que desplegar, es decir, se tienen que estirar, amarrarlas, para que el viento empuje las velas y así el barco se mueva. Las velas, las telas, las mantas, ¿no? Que son impulsadas por el viento, son los músculos. Las cuerdas que agarran esas velas a los troncos son los tendones. Y los troncos, que pueden ser de madera o de metal, donde están sujetas pues las velas, serían los huesos. Entonces nuestros músculos no trabajan solos. En los extremos, para poder hacer efectiva esa contracción, están sujetos por unos tendones, que es un tejido especial, estirable. Así como los músculos, se estira, no se contrae, solamente se estira y después otra vez vuelve a su sitio. El músculo es el único que puede contraerse. Los tendones permanecen estirables, nada más, no tienen esa propiedad. Son estirables pasivamente. Y esos tendones en el otro extremo, al otro lado del músculo, están sujetos al hueso. Todos nuestros músculos trabajan de esa manera, incluido lo de la cabeza. Ahora, ¿de qué depende la fuerza de una persona? Y eso me lo explicó un maestro muy querido que tuve cuando estuve en la universidad. Usted va a ver, y de repente usted ha visto también ese ejemplo, a un hombre musculoso, grande, ¿no? Y hace este deporte de los punches, le decimos allá en Perú, ¿no? Las pulsadas, ¿no? Las dominadas, le dicen, cuando se agarran de la mano y comienza uno a jalar el brazo del otro, a ver quién gana. ¿No? Se hacen una mesa, se sientan, cada uno con el brazo más fuerte, obviamente el otro con el brazo contrario y comienzan a hacer la pulsada, a ver quién tiene más fuerza. Ok, se sienta al otro lado una persona delgadita, un hombre delgado realmente, ¿no? Y el otro bastante grande, con brazos fuertes, que ha hecho bastante ejercicio. Y sin embargo, el hombre delgadito le gana. Le gana, no, tiene más fuerza. ¿Cómo es posible que un hombre delgadito tenga más fuerza que un hombre musculoso? ¿Por qué? Porque la fuerza del músculo también depende, porque la fuerza del músculo depende del área de inserción de ese tendón en el hueso. Cuanto más área de inserción tenga ese músculo con ese tendón, más fuerza va a tener la persona. Es por eso que usted ha visto personas delgaditas que parece que no tuvieran grandes músculos, pero tienen fuerza. Incluso chaparritos así, flaquitos, y tienen una gran fuerza. A su señora la levantan y la señora gordita, ¿no? Y la levantan así para llevarla de repente al sillón, ¿no? No sé, esa ya es cosa de cada uno, pero ahí a ver la televisión. Y hay personas que son muy musculosas que no tienen tanta fuerza, que tienen músculos grandes, pero eso no es que sea una persona fuerte en líneas generales, ¿no? He puesto un ejemplo nada más. Hay personas que sí practican mucho deporte, tienen grandes músculos y son fuertes en realidad. Entonces, una de las funciones de los músculos es dar fuerza a nuestros movimientos. Pero ese movimiento es controlable. ¿Por qué? Porque usted puede agarrar con sus manos algo, un vidrio, por ejemplo, delicadamente y no lo va a romper. Por mucha fuerza que tenga. Pero sí, por ejemplo, cuando alguien esté enojado, agarra algo y lo aprieta con la mano y se rompe. Es porque le ha puesto mucha fuerza. Entonces, nuestra fuerza es controlable. Los músculos se contraen para poder generar movimiento y realizar funciones vitales. Esto nos permite mantenernos activos a diario. Y usted ya debe saber que el 40% del peso de nuestro cuerpo es músculo. Sí, aunque una persona esté gordita, eso sí, el 40% del peso del cuerpo es músculo. Los músculos nos ayudan a la locomoción, nos ayudan a movernos, a desplazarnos. No solamente eso, los músculos también ayudan a que la sangre se mueva. Sí, claro que sí, los músculos comprimen y aprietan las arterias y las venas y estimulan a que la sangre siga su camino, a que no se detenga, ayudando así al corazón. Los músculos ayudan a que los órganos internos donde se encuentran se muevan. Por ejemplo, el corazón. El corazón está dentro de nuestro cuerpo, no está afuera, ¿no? No es un músculo que nosotros podamos ver, pero está dentro y formado por músculos que se contraen bombeando la sangre. Entonces, los órganos internos también tienen músculos. Todas las expresiones de la cara es gracias a nuestros músculos. Cuando usted pone cara de tortilla, cuando pone cara chilosa, cuando pone cara graciosa, cuando está enamorado, pone los ojos así, medio cerrados, así como que está dormido. Cuando está enamorado, cuando está enojado, cuando está roncando en la noche, ¿no? Don Cosme, cuando su esposa me dice, ¿qué cara que pone cuando ronca? Dice, yo ni lo miro. Así me dice la señora. Entonces, cuando tiene todas esas caras, es gracias a los músculos. Y cuando usted hace muecas también, gracias a los músculos. Nosotros podemos hacer diferentes muecas. No sé cuántas, me den unas 100, 200. Entonces, todas esas muecas y expresiones mímicas, es gracias, o gestos faciales, es gracias a los músculos de la cara, que son muchísimos. Los músculos permiten que nuestro cuerpo esté estable. Si nosotros nos paramos, por ejemplo, esperando a la señora, al esposo, que salga del trabajo, a recibir la comida, la señora está paradita ahí, ¿no? Con su sombrero y dándose, echándose aire, es gracias a los músculos. La postura, si nosotros nos ponemos en una postura y nos quedamos así quietos, es gracias a los músculos. Nuestros músculos permiten que nuestro cuerpo tenga el calor suficiente para poder estar tranquilos. Nuestros músculos también nos dan protección. Acuérdense de Don Cosme cuando le hicieron, ¡cuidado, Cosme! Y él alzó los brazos y se cubrió la cabeza. De repente, pues, lo que cae, le va a caer en los brazos. Pero está protegiendo la cabeza, que con todo respeto es más importante. Entonces, todas esas funciones tienen los músculos. ¿Y a qué se debe todo eso? A que los músculos pueden contraerse. Los músculos tienen propiedades que nosotros debemos conocer. Conociendo nuestro cuerpo, nosotros aprendemos a apreciarlo. Es por eso estos programas, ¿no? Oiga, naturista, usted, ¿por qué no solamente habla de sus productos y ya? ¿Por qué? Porque el cuerpo humano merece respeto, merece dedicación. Hay que conocerlo. Usted, cuando lo van a invitar a un lugar, quiere conocer a qué lugar, ¿no? Va a ir. Por ejemplo, vamos a decir que una persona lo invita a Benke. Es la primera vez que va a ir a Benke. Y pregunta cómo es, qué cosas hay, cómo son las personas que viven en Benke, si tienen alguna costumbre. ¿Por qué? Porque quiere saber antes para ir preparado. Si hace calor, si hay ríos ahí para poder bañarse. Pregunta cosas agradables, ¿no? Para poder conocer. Igual, si usted conoce su cuerpo, lo aprende a apreciar. Lo aprende a valorar y lo aprende a cuidar, que es lo más importante. Por eso nos tomamos este tiempo. En el siguiente bloque, propiedades del tejido muscular. Muy buenos días. Les habla su amigo naturista, José Escalante, para invitarlos cordialmente este fin de semana, sábado, y reunirnos para hablar de su salud y las opciones que tiene usted y su familia con nuestros productos naturales. La conversación es completamente gratuita y nos reuniremos en Dibari de Orange World, que está en Park Street. Para más preguntas sobre esto o de salud natural, usted puede marcar nuestra línea privada, el 601-9534, y hacer llamada o mensaje de texto, así como usar WhatsApp. Somos Nutri-Natura, los profesionales de la salud natural. MAKA MAKA Nuestros músculos obedecen a los impulsos nerviosos. Oiga, ¿cómo es eso de impulsos nerviosos? ¿Se acuerda cuando hablamos de los nervios? Y habíamos dicho que debemos comparar nuestro sistema nervioso como el cableado eléctrico que está en la ciudad, ¿no? Que lleva la electricidad a las casas y dentro de las casas hay una caja, que es la matriz, que es donde la entrada de luz de la calle, entra la electricidad a la casa y de ahí, de la caja se dispersa por diferentes cables, por las paredes para los enchufes. Y usted puede conectar los aparatos, la televisión, la secadora, de repente, si tiene una estufa eléctrica, la plancha para planchar la ropa, el microondas, ¿no? Tantos, ahora, aparatos eléctricos que gracias a Divario usted puede tener en su casa. Ahora, esta electricidad es importante para que funcione la casa. Si no, a veces no se pone usted triste cuando se va la luz, ¿no? A veces nuestros amigos de la electricidad, a veces nos avisan, a veces no, ¿no? ¡Paf! Se va la luz. Y digo, ¡ah! Todo el mundo. Se apagó el fan, hay que abrir la puerta, las ventanas para que entre el aire, porque con ese fan nos refrescamos, gracias a la electricidad, ¿no? Entonces, se va la televisión, o se va la radio, o, ¿no? El equipo de música que tienen las personas se desconecta, ya no hay electricidad. Esa electricidad es importante. Así funcionan nuestros nervios y conducen pequeños impulsos eléctricos guiados hacia los músculos. Esta electricidad hace que los músculos se contraigan, generando movimiento. Ahora, esta propiedad de la contractibilidad, de que los músculos se contraigan, ¿qué significa? Que los músculos se pueden acortar, provocando un estrés o tensión, llamada fuerza de contracción. Si la tensión es suficiente, que supera la resistencia natural del cuerpo, produce movimiento. Oiga, ¿qué significa esto? Vamos a decir, por ejemplo, que usted tiene una caja que quiere mover. Y usted tiene esa caja ahí en el suelo y la quiere levantar, ¿no? La señora de la casa quiere levantar la caja, pero la caja está pesada. No la puede levantar. Esa fuerza supera la capacidad de sus músculos. Hay mucha resistencia y los músculos le comienzan a doler. Entonces, no puede levantar nada. Pero viene el señor, que es fortachón, y levanta la caja porque el señor ya está acostumbrado. Tiene más fuerza física. Se da cuenta, entonces, que hay una resistencia que hay que vencer. Aunque no estemos levantando una caja, nuestro cuerpo vence esa resistencia para generar movimiento. ¿Por qué? Porque nuestros huesos pesan. Nuestro cuerpo pesa. Cuando una persona más pesada, más le cuesta moverse. Con todo respeto, ¿no? Cuando ve a una persona muy gordita, va a ver que camina con cierta dificultad. Y cuando ve a una persona delgadita, por ejemplo, un niño de esos flaquitos, parece que fueran mosquitos, ¿no? ¡Vum! Van corriendo a hacer lo que uno les ha mandado porque tienen menos peso y sus músculos vencen menos resistencia. Otra propiedad de los músculos es la extensibilidad. Los músculos se pueden expander, se pueden extender sin sufrir daño. Cuando usted estira, estira su músculo, y a veces que los niños juegan a jalarse, ¿no es cierto? En la ronda, de repente, no sé, hay diferentes juegos, ¿no? Y al muchacho lo jalan de un lado, lo jalan del otro, los músculos no se le van a romper, ¿ya? Los músculos se pueden estirar. Otro ejemplo es cuando usted ha tenido un alimento sabroso. Por ejemplo, le ponen un plato de escabeche, tremendo tazón, con su cebollita y su chilito, ¿no? Y ahí tiene usted las tortillitas y comienza usted a darse, pues, la hartada, ¿no? Disculpen la palabra, ¿no? Comienza a comer sabroso. Dice, ¿no? Un poquito más, un poquito más y sigue comiendo, ¿no? Otro poquito más y así se acabó la olla. Yo no, ah, no, Don Cosme. Se acabó la olla y le queda la panza bien grande. Así bien abombada, como si estuviera, pues, esperando un nene, ¿no? Esos músculos se han expandido. Los músculos de tanto del estómago, del órgano del estómago, como los músculos del área abdominal. Y hasta un poquito como que duele, ¿no? ¡Au! Dice, he comido mucho. Pero poco a poco después va bajando. Entonces los músculos se pueden expander. Eso se llama extensibilidad. Ahora, vamos a la elasticidad. Se refiere a la capacidad que tiene nuestro músculo para volver a su longitud original. Es decir, el músculo no se va a quedar estirado. No se va a quedar expandido. El músculo puede otra vez contraerse y volver a su tamaño original. Vamos a decirlo así. Y eso pasa justamente después de dar a luz. Los músculos de la matriz, ¿sí? La parte muscular de la matriz se extiende porque el niño va creciendo y la señora se le ve su pancita, su vientre grande. Pero una vez que ha dado a luz, los músculos vuelven a su tamaño y la matriz vuelve a su tamaño original. Más o menos. Vuelve a su tamaño original. Y la señora vuelve a tener otra vez a ponerse su ropa que le quedaba antes. Entonces, esa capacidad de elasticidad también es de los músculos. Oiga, naturista. ¿Y será que solamente con los meros huesos uno se puede mover? Bueno, los huesos no reciben impulsos eléctricos. Los huesos no se pueden contraer. Los huesos son duros, ¿no? Tienen que estar así para resistir. Entonces, solamente con huesos, con nuestros huesos, no podríamos movernos. ¿Qué podemos hacer nosotros haciendo un avance, ¿no? De nuestros productos naturales. Primero, una buena alimentación. Tenemos que hablar de las proteínas. Y esas proteínas de la carne pasan también a nuestro cuerpo. Es cierto que hay otros alimentos que también tienen proteínas y son vegetables. Como la soya, por ejemplo. La soya también tiene proteínas. Para una persona tener músculos saludables. Puede tomar maca de Nutri-Natura. Especialmente si tiene estrés físico. Si tiene un trabajo demandante. Si hace ejercicio. Si hace un deporte regularmente. Puede tomar maca de Nutri-Natura. Simplemente maca. Y esta maca, junto con su alimentación, va a mejorar el desempeño y promover el desarrollo muscular. Depende del ejercicio que haga. Junto con su alimentación y maca. En este triángulo de salud, de producto natural, ejercicio regular y buena alimentación, la persona va a ver un desarrollo óptimo. Sobre todo si es joven. Para una persona mayor, maca polen o maca negra. Para que sus músculos no pierdan tonicidad. A veces los músculos se ponen guangos. Ya vamos a ver por qué. Para eso tiene maca polen y maca negra de Nutri-Natura. Vamos a seguir hablando de eso en el siguiente programa. Usted puede marcar en este momento el 601-9534. Teléfono privado de Nutri-Natura. 601-9534. Usted puede hacer un mensaje de texto a este teléfono. Puede hacer una llamada. Puede hacer también una llamada de WhatsApp o mensaje o correo de voz. También tenemos el servicio por Messenger una vez que usted le dé me gusta a la página Facebook de Nutri-Natura. Contáctese con nosotros para cualquier duda o pregunta. Cualquier tratamiento o producto natural que usted haya escuchado o que usted quiera clarificar. Aquí en Nutri-Natura lo vamos a atender. 601-9534. Nutri-Natura. Los profesionales de la salud natural. En el siguiente programa hablaremos de los tipos de tejido muscular. Por qué son importantes. Y también de las proteínas que sirven para nutrir nuestros músculos y todo nuestro cuerpo. Y que trabajen bien. Amigos, ha sido un gusto estar con ustedes en sus hogares gracias a Estereo Amor. Los invito a seguir con la frecuencia musical y noticiosa con Jorge León, mi compañero de trabajo, aquí en Estereo Amor. Que tengan ustedes un excelente día, que estén bien de salud y que Dios nos bendiga. Gracias. 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 Gracias.